El municipio de La Paz fue escogido como escenario para llevar a cabo un consejo de seguridad con autoridades del norte del Cesar y sur de La Guajira con el fin de articular acciones para poner fin a la inseguridad que aqueja a la población de estas regiones. Muy contento, agradeciéndole al gobierno departamental del Cesar, lo hacemos mejor, al secretario de gobierno departamental de nuestro departamento y al secretario del departamento de La Guajira. Gracias por esta presencia, a los altos mandos militares, policivos, CTI, Fiscalía General de la Nación, Sijín, por la presencia en el municipio de La Paz Positivo. Logramos que nuevamente nos entreguen las unidades de Sijín al municipio de La Paz. Aumento en el pie de fuerza del municipio, presencia de los militares del Ejército Nacional y policía en el municipio de La Paz. Vamos a trabajar durísimo en la seguridad de nuestro pueblo. Ejército, policía, fiscalía, concreto el 10 de agosto, reunión en la décima brigada. Tema, articular todas las acciones que se van a hacer. Resultados, deben haber resultados el día 7 de septiembre, que es la nueva reunión en San Juan del Cesar. De esta manera trabaja la gobernación del departamento del Cesar avanzando con el tema de seguridad de Cesar y Guajira. Que está claro que los vamos a perseguir, no vamos a permitir que sigan maltratando a nuestros pueblos, a nuestros municipios, porque ese es nuestro deber como alcaldes, como autoridad fuerte contra la delincuencia en todos estos municipios. Esta mesa de trabajo que es la segunda que se hace en un mes con resultados positivos. Ya se han demostrado entre el municipio de San Juan del Cesar y Valledupar. Hoy estamos en La Paz. Dentro de un mes vamos a estar nuevamente en San Juan del Cesar. Vamos a trabajar en contra de la delincuencia de estos municipios. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevita! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. ¡Los Caciques!